El próximo 14 de mayo, los creyentes de todas las religiones se unirán espiritualmente en una jornada de prensa, de prensa y obras de caridad, para implorar a Dios de ayudar a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Ante la COVID-19 no nos podemos desmoralizar, por ello, el 14 de mayo rezemos todos juntos. Te pregheró per poter abattere queste distanze, sperando così di amare finalmente chi ho accanto. El virus va a ser todos los meses, sin la vista de los datos o los muertos, por ello, todos los días, 14 días. Chiedemos al Dios de la vida que nos libera de toda pandemia, que nos consola en todo nuestro dolor y que sostenga toda nuestra enfermedad.